saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo donde les enseño imágenes de los nuevos monoplazas de fórmula 1 para la temporada 1019 para esta temporada 1019 y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes del nuevo fw 42 del equipo williams y bueno y como dato se cambia la decoración de este monoplaza de grove porque como sabemos ahora recordemos que la decoración se cambió debido a que desaparece como sponsor de este equipo la marca de licor italiana martini y bueno y para sustituirla entra rocket que es una marca de teléfonos celulares de polonia esto debido a la entrada del del polaco robert kubica al equipo inglés de grove y bueno y también pkn orlén una petrolera también polaca que también entra como patrocinador de este equipo por la entrada de cúbica y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí está el auto previo a ser presentado oficialmente bajo una cubierta aquí podemos verlo aquí podemos verlo ya destapado y visto desde el costado izquierdo como yo ya les dije rocket es el nuevo patrocinador principal del equipo de grove bueno aquí podemos ver la tapa del motor bueno aquí podemos verlo desde frente y desde el costado izquierdo aquí como aquí también podemos verlo desde el costado desde frente y del costado izquierdo aquí podemos ver bueno aquí podemos ver el auto desde el costado izquierdo izquierdo podemos ver a los miembros del equipo entre ellas está el jefe la jefa claire williams junto con el polaco robert kubica y el nuevo piloto británico jorge russell bueno aquí podemos ver otra imagen más del monoplaza visto desde frente bueno aquí otra imagen más del monoplaza visto desde la parte desde la parte de atrás desde el costado izquierdo bueno aquí podemos ver uno de los neumáticos aquí podemos verlo también desde frente otra imagen más del auto visto desde frente desde el costado izquierdo aquí otra imagen más desde el costado izquierdo visto desde frente bueno aquí están los pilotos el polaco robert kubica que es un viejo conocido la fórmula 1 y el nuevo piloto británico jorge russell aquí está robert kubica y aquí jorge russell y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chavo